bueno ya vamos a partir vamos a tomar un camino real entre montañas nunca lo he cruzado así que si tengo que bajarme lo voy a hacer si tengo que caerme me voy a caer lastimosamente por donde yo venía venían unos ciclistas pero no pude alcanzarlos pensé que era la única que salía este día pero al parecer no yo espero que esta vez esta cámara no se mueva tanto porque pues no es que tenga una grupo profesional y hacerle como les digo este camino lo encontré por internet lo quiero recomendarme a unos amigos vamos a ver qué tal está esta me comunica una principal y en mayoría es bajada es poco ascenso porque de ascenso son muy lento y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! como me han dicho grado difícil técnico ya saben lo que les comenté cuando dicen que es técnico ¡Suscríbete! 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 ¡Ya vi! ¿Por qué le dicen tan técnico? ¡No! ¡Seamos mamones! ¡Ah! ¡Me confundí! ¿O será que toca pedir permiso? porque neta que por aquí no me la creo no parece muy... ¿Qué voy a hacer? ¡No! ¿Será que toca preguntar? ¡Me voy a ir a preguntar! porque por allá no la... solo pasan las vacas, no digo ni llantas, ni una sola llanta ¡Preguntemos! ¡Preguntemos! ¡Qué carajo! ¡Preguntemos! 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 ¡Buenos días! ¡Preguntemos! 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 ¿Preguntemos! ¿Ustedes de dónde viene? ¿De aquí de Bogotá? Si eso baja, si esa la lleva, baja abajo a unos potreros también, pero ahí va la cartera y sale a la pavimentada Sí, entonces puedo coger esa que está como llena de patas de vaca y eso Exactamente Listo Si esa la lleva abajo Si, es que yo la veía como medio, yo pensé que no tenía salida Sí, esa tenía salida abajo Listo Yo también, aquí están varios ciclistas Ah, listo, sí, por ahí me pasaron la ruta, ellos me dijeron Bueno, sigo por allá, pero bueno Muchísimas gracias, Bessi Bueno, lo mismo Sí, es por ahí Entonces, hagámosle pues Bueno, digamos que no está tan mal Me caigo Ah, ya vi ruedas Ya vi ruedas Pucha madre Ah, ah, ah Ahorita les muestro Que esto Esto está feo Ah, ah, ah Ah, me hunda ¿Quién coño se inventó esta carretera? Para pasar vacas Ay No Ni el ciclista más experimentado pasa por aquí Ah Ah Allá Allá Listo Solo veo boticas No Sean Malones No sé que no pueden notar Pero les voy a mostrar Cómo están mis zapatos Ah, bueno Ya me ensucié Ya que Sí Sí Ya me ruedas Ya Me ruedas No 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 ¡Van a matarme! Tiene que ser por aquí Miren mi bicicleta Y ni siquiera recorrí 100 metros Vamos a ver si así puedo andar Por allá hay un caminito Tiene que ser ese No, no sé Creo que es ese ¡Ah! ¡Qué carajo! Espero que ese sea el puto camino Porque si no La voy a morir Está dura No me juzguen Soy flojísima ¿Saben qué? No está tan mal No está mal No está mal No está mal Otro carajo ni siquiera he recorrido los cientos metros y ya estoy cansada ahí está sin casi la ¡Suscríbete! 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 Se ve como para caerse ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, no No mames, está muy bonito No, no No, no No, no, no Me dirán que soy grosera pero es que da miedo Despacito Hay mucho barro Casito me hace perder la dirección El barro Sí, sí está difícil Bueno, otro poquito Otro poquito Otro poquito Mucho barro Hay unas llantas pero... Ahí está el primer mirador Paramos y miramos No sé si pueden ver el paisaje Pero espero que sí Un mirador Un mirador Justo lo que quería Ja, 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 ja Ta, 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 tan, tarán Miren, perra No, mentira Creo que si hay bajo Es más peligroso No sé si bajar el sillín A la bicicleta Pero No sé si puedan verlo Pero esa avenida de allá No tengo idea Esa es la que yo voy A la que voy a bajar Y tarán Ta, 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 tan, ta, tan Montañas Miren este paisaje Tan bonito Ahora me toca subir Todo eso Todo, todo, todo eso Me toca subirlo Pero pues Vengo del otro lado Entonces Es súper cortico Veo que está abierto No sé si Se puede bajar allá Pero hasta acá Se escucha la electricidad Y mi camino Sigue hacia allá abajo Tengo un poco de miedo Que haya mucha técnica Porque yo soy muy cobarde Y más con barro Es posible que ustedes me vean Ya saben Caer un poquito Estoy vuelta una Y ni hablar de mi Mona Lisa Así que Sigamos bajando Pero los dejo Con este preciosísimo paisaje Mi vieje Muy bien Bueno Quien se quiera perder esto Es muy cobarde Quien tocáis pasito Tampoco tengo a fondo Llegar hasta abajo Eso está muy bonito No Chau Chau Chau